Media mañana del viernes, Jesús cargando el madero, los guardias lanzas y aceros, las mujeres lúmedo y santo, golpes de pecho y espanto, dos ladrones y compañeros. Media mañana del viernes, Jesús cargando el llƏ, Jesús cargando el agua, los guardias lanzas y aceros, las mujeres lúmedas lanzas y aceros, los guardias lanzas y aceros. Bendito el vientre que te llevó, los pechos que te crió, bendita y santa madera de la cruz que te cargó. Doble y bendita esta tierra que tus pies te fijaron, benditos los corazones que tu palabra escucharon. Al salir de la ciudad cae Jesús por el gran beso, tal vez un último beso a su tierra quiera dar, menos mal que el sirenero se acerca y lo va a ayudar. Ya se repecha el calvario, clavar tarea de expertos, juega el trágico concierto del odio y amor en guerra, solo entre cielos y tierra, Jesús los brazos abiertos. Señor, que piedad, porque no soy yo. Señor, que piedad, porque no soy yo. Señor, que piedad, porque no soy yo. Señor, que piedad, porque no soy yo.